y que eso va a haber me y que es bienvenido a esta nueva lista de reproducción que estoy haciendo para mi canal para crear nuevo contenido ya sé que no lo alimento como debería pero menos semanalmente pero ahora sí tengo que meterle más empeño y de qué se trata esto se trata básicamente de hacer backstage estilo blogs de algunos de mis trabajos y el día de hoy lo que voy a grabar es como una sesión de foto pero en vídeo así con cámara lenta poses diferentes vestuarios locaciones y todo lo demás a ver cómo me sale ya estoy esperando a una amiga que aceptó ser la primera y lo que voy a utilizar es la hd flycams 3000 que a esto le hice un tutorial de armado balance y test hace un tiempo ya y en realidad es el vídeo que más vista tiene mi canal así que te voy a dejar aquí una tarjeta enlace y estamos con las bicicletas mientras espero a que llegue voy a hacer un par de tomas del lugar para combinarlos con las tomas de ellas se quiera y e e e e e ya hice un par de b-roll que para serles sincero ni siquiera sabía que esas tomas se llamaban b-roll toda la vida o desde la universidad siempre le estuve llamando tomas ilustrativas ejemplo tienen una entrevista y alguien está hablando de no sé de un puente o algo así y colocas unas tomas de ese puente eso se llama b-roll y como son para ilustrar por eso que yo le decía tomas ilustrativas la cosa es que ya hice un par de esos b-roll para para el vídeo y todavía no ha llegado ya me escribió dice que se está maquillando antes muerta que sencilla y bueno lo primero que hicimos fue hacer unas grabaciones ahí cerca del teatro balboa ella caminando posando sonriendo y básicamente de eso se iba a tratar todo el vídeo luego nos movimos al cost way me gustó mucho la parte cuando dice el contrapicado porque al final eso lo que enriquece el vídeo que tenga muchos ángulos diferentes planos diferentes y Anjuli fue en mi panamá hace unos años atrás todavía se dedica un poco al modelaje y está haciendo un emprendimiento de live coaching donde me enseña o ayuda a mejorar la imagen de las personas y bueno me ayudó a hacer este primer este primer no sé no sé ni qué nombre ponerle lo que me ha dado un poco un poco de rabia o mucha es que de nuevo la GoPro no me grabó el audio y esta vez si me fijé de que estuviera conectado bien adaptador y aún así no grabó porque no te gusta grabar audio ya mejor voy a dejar de usar la GoPro para grabar video blogs las presentaciones de los video blogs porque ya me ha dejado mal muchas veces en otros blogs que ni siquiera he editado mi solución usar la 70D igual para grabar las presentaciones mientras logre comprar una cámara para hacer video blogs y con esto me despido en este video blog backstage de grabación ya sabes suscríbete si quieres más contenido como este escribe en los comentarios si en verdad funciona este contenido si es interesante o no aunque ya eso depende de la edición y que ánimo con qué ánimo yo hable creo que nos fuimos y Gracias por ver el video.